¡Llena México! Lleno total, lleno total en la Arena México. Muchísimas gracias a toda la gente que está con nosotros el día de hoy. ¡Wow! Ahora sí como dice el perro, ¡wow! Ahora sí como dice el perro, ¡wow! Oye, de verdad, estamos emocionadísimos. No tenemos con qué agradecerles a todos ustedes el tiempo por venir a compartir con nosotros esta tarde, llena de alegría, de familia, de amigos, niños, pero sobre todo de amor. Esta tarde está llena de mucho amor. ¡Ay, me gusta! ¡Me gusta! Yo me pregunto, esta tarde hay una culpable de todo esto. Esta tarde se están discutiendo el amor de alguien. ¡Ay, no vamos a hablar de mí, por favor! ¡No, Paul! ¡No, no, no, de ti no! Estamos viendo, más bien, vamos a ver una gran pelea entre el perro aguayo y el místico. ¡Eso sí! ¡Oye, Galilea! Mi pregunta es... Jackie, ¿estás emocionada? La verdad, sí, estoy muy emocionada. No tengo palabras, quiero que gane Místico. ¡Me vas a místico! Sí, la verdad que tiene mi corazón. ¡Ay, amor! Oigan, ¿y qué les parece si vamos a recordar un poco cómo se dio todo este evento? Me gustaría, me gustaría verlo. Vamos a ver lo que les parece si vamos a ver el recuento de los daños. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a recordar! Hoy se vivirá un gran duelo entre dos titanes de la lucha libre mexicana. Místico y el hijo del perro aguayo se batirán en duelo por una mujer, Jackie García, y el perdedor tendrá que conformarse con Poliéster. El reto místico públicamente, él está, yo sé, ustedes saben que, pues, las florecitas y todo eso, lo reto en una lucha, que la podemos tener aquí, podemos traer un rino, podemos ir a la arena a México, y para quitarte de la mente a místico, ¿qué te parece si yo gano ese encuentro que yo voy a ganar, vas a ir a cenar conmigo? Si pierdes, me invitada a cenar a mí. Pero el hijo del perro aguayo no creyó que místico aceptara. Es un reto como el que siempre se ha hecho, como se ha hecho en la arena a México. Místico, enfrente tienes al hijo del perro aguayo que ha sido tu pared, nadie te ha sangrado, nadie te ha roto tantas máscaras, nadie te ha ganado como el hijo del perro, así que espero que estés preparado. Los dimes y diretes entre los gladiadores se pusieron cada vez más intensos. Mira místico, espero que en estos momentos, en estos instantes estén en el gimnasio, que te estés preparando porque te quedan pocos días. Evidentemente el príncipe de Plata y Oro no contuvo las ganas de contestarle antes de la esperada batalla. Mira perro, ya me enteré que andas de hablador, a mí no me interesa quien seas o seas hijo de quien sea, pero te voy a aceptar este reto este viernes 13 de abril, porque te voy a destrozar, porque Jackie nada más va a salir conmigo. Aunque hay que reconocer que el rey de los aires ha hecho su luchita por conquistar a Jackie. ¡Hasta para dar el gasto! ¡Déjala, místico! ¡Esa es mía, místico, esa es mía! ¡Hagaste para mí, místico! ¡Hagaste para mí, místico! ¡Hagaste para mí, místico, 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 místico! Por su parte, el perrito está seguro de su potencial y que al derrotar a místico, Jackie caerá a sus pies. La verdad todos cometemos errores, Jackie está en un error, lo que fíjate, místico le robó un beso, luego creo que les trajo flores, Jackie está mal, pero lo vamos a hacer después de esa lucha, Jackie es la que va a pedir el beso, pero va a ser de mí. ¿Quién será el vencedor? ¿Con quién cenará el hijo del perro aguayo? ¿Con la guapísima Jackie? ¿O se conformará con Paul? ¡Descúbralo en unos momentos! A la hora de la papa, Roberto Calles. ¡El rudo! ¡El rudo! ¡Venga! Oye, Rivera, si has sabido que ibas a venir, ni vengo, mano. ¡Perros del mal! ¡Fuera lo rudo! ¡Fuera lo rudo! El perro aguayo va a ganar la cena con Jackie, porque aparte me parece que a místico le truena la reversa. Señores y señores, es un placer saludarles, gracias a nuestro hermano Arad de la Torre, felicidades. Felicidades para toda la vida, Arad, y tú, Rivera. ¡Qué bárbaro, Rivera! ¡Qué bárbaro! Ya que salgan los contendientes, porque en esta Arena México la emoción está a punto de estallar. Indiscutiblemente son dos rivales. Nada más basta recordar que el pasado viernes, místico, ¡ah, ah, ah! ¡Qué lástima, da! ¡No seas burlón! ¡No seas burlón, Rivera, hermano! Si fuera un buen luchador, hubiera ganado. ¡Ya basta! ¡Ya basta! Le ganó el hijo del perro, porque es mejor. Me metió dos desnucadores que lo llevaron al hospital. ¿Eso te parece bien? Ahí se hubiera quedado. ¡Eres inhumano, Rivera! ¿Es de tu familia, místico? ¡Es ser humano! ¿Es de tu familia, místico? ¡Es ser humano! Si no es de tu familia, ¿qué te afecta, médico? ¡Aquí en la México, fuera los rudos! ¡Hombre! ¡Fuera! 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 Bueno, a punto están de salir los luchadores. En una caída van a definir, con la autoridad de Rafa El Maya y el comisionado Jaime Kurt, van a decidir quién cena con Jackie. El perdedor irá a cenar, imagínense qué vergüenza, con el doctor Morales y Poliester. ¡Señores y señores! ¡Son lo mismo! ¡Vean nada más esta mugrosa, esta mugrosa playera que el mármol de la Casa del Pollo lo raya! ¡Señores y señores! ¡Vamos a darle la bienvenida! ¡Aquí estamos! ¡Arrancando en la hora de la papa! Así es, y vamos a pedir la presencia del Cándero Chistlán, su padre una leyenda, y él va por el mismo camino, el hijo del perro Aguayo. Perro, 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 aquí está el señor referee, Rafael Maya. ¡Qué señor referee, por Dios, Rivera! Cuando hables del ponte de pie, el hijo. ¡Dame cuánto es ese vals, por Dios! El chulo del ring, ¿no? Y a la escena, este es el mejor luchador del planeta Tierra. Perro, 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 grita, doctor. Con ustedes, el hombre que ha venido a revolucionar el mundo mágico de la lucha libre. Aquí lo tienen, es un fuera de serie. Es un hombre que el Dr. Morales se pone de pie cuando lo ve, porque sabe que está ante la máxima figura. Este sí es luchador, doctor. Y por Jackie, ¿qué no haríamos todos? Yo acompaño al perro con Jackie, y tú te vas con por. ¡Biesten y místicos! ¡A la escena! ¡El máximo ídolo! ¡Perro Aguayo Junior! ¡Perro, perro, perro! ¡Ay, te dejo a tu nene! Señoras y señores, la Hora de la Papa presenta a la máxima figura de la lucha libre profesional, Místico, 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 Místico. Místico, Místico. Místico, Místico. A ver si nos hace el favor de salir. Ahí está, tiene miedo. Tiene miedo, por eso no sale. Señoras y señores, Místico, Místico. Que por cierto, hoy en la noche pierde ese campeonato de pareja. Porque hoy en la noche, ahora y siempre, el que va a ganar es el perro Aguayo. Místico. Místico. Ni quien lo quiera, doctor. Ni quien lo quiera. Cómo no, toda la gente grita aquí en la catedral. Es cierto. Místico. ¡Perro, perro, 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 perro! Perro, 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 perro Y se jardó porque Juan Montepío tenía endeudados, tenía ahí embargados los cinturones. ¡Místico! ¡Místico! ¡Lucharán! A una caída por una cena con Jackie. ¡Merezco! Ahí está comenzando la batalla. Místico que se hace para atrás por el miedo que le tiene al hijo del perro guayo. Aquí está este hombre, avecindado en Tala Jalisco, que es el verdadero ídolo. Lo va a tomar, lo va a destrozar. ¡Duro perro duro! ¡Ahí está su ídolo, Doctorcito! Amables amigos, bienvenidos a este que es el duelo. El duelo por una belleza que forma de arribar por encima de la tercera. Y le están dando a Místico, tal como se esperaba. Está el perro guayo, mucho más experiencia como luchador, mucho más luchador. Y no se diga nada, Jackie, ya sabes con quién vas a cenar, con el hijo del perro guayo. Señoras y señores, no tuviera tan mal gusto Jackie Rivera, por Dios. El día que conozca a Místico sin máscara, se infarta a la pobre Jackie. Está más feo que un microgú recién chocado. De manera amables amigos de la hora de la papa, Rafa, el maya, el chulo del... ¡Eso que sea eso, hermano! ¡Descalifícalo! ¿Qué, qué? ¡Descalifícalo! ¡Perro! ¡Perro! La arena México se entrega, la hora de la papa. México entero se entrega al hijo del perro guayo. Mira acá, nada más como lo tiene, doctor. Lo va a proyectar al juego de cuerdas. Ahí lo recibe con un crossline. Y lo está derribando. Que toda la arena México grite, perro, perro, perro. Aquí tenemos a la hermosísima Galilea, que dice, místico, místico. Galilea es decente, ¿cómo le ve la mística? Escucha, escucha, Rivera. No, está espantada, porque le vio la cara místico y ya está infartando. Está espantada ni que tuviese joroba, por Dios. ¡Míjate, doctor! Aquí viene el hijo del perro guayo. ¿Cómo le... ¿Cómo le... Aquí lo tienes que descalificar, Jaime Kurt. ¡Mira nada más! ¡Mira nada más a Jackie! ¡Hijo de eso! ¡Es un gandule, es un goloso el perro, por Dios! Pues yo también haría lo mismo, eh, neta del planeta. Pero está luchando, por Dios. ¿Pero a qué se mete Jackie? ¿A qué se mete? Ella, ¿qué tiene que meterse? Él se fue de goloso, Rivera. No es cierto, si no se hubiera metido Jackie. Es más, ¿sabes qué, Rivera? Ya me tienes hasta el gorro. Sí, doctor, ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Yo voy a degradar, enfermero, porque está el hijo del perro guayo dándole todo el merecido castigo. Y se me hace poco, por la calidad del hijo del perro guayo. ¡Al castigo! Mis valientes, vean nada más. Se quitó Místico. ¡Ah, caray! Señoras y señores amables amigos, este... Este es el regreso de Místico. Vaya forma de proyectar. La máscara floja rebota y proyecta. Está enorme cerca de donde está el enorme César González, el pollo. Si no se quita el pollo, lo andan desplumando, Rivera, por Dios. ¡Ese pollo! Míralo nada más. Está a punto de fenecer el perro. Es más, ¿sabes qué? ¡Quítate, Jackie, quítate! ¡No, por qué la vas a quitar! ¡Quítate de ahí! ¡No, sácate que! ¡Señor de seguridad, descuéntela! ¡No, no, descuéntelo! Mira, ya se dio. Uno cuenta que esta Jackie le gusta lo poco, le gusta la nada. ¿Por qué? ¡Oyeme, Rivera, mano! ¡Estás sangrando Místico, por Dios! Me vale, no es de mi familia. No, ¿cómo no es de tu familia? Hay que por mí se lo lleve la ambulancia ya. ¡Vamos, perro! ¡Vamos! ¡Está dándole sabroso! ¡Venga, perro! Recuerda que tu padre es una leyenda. Recuerda que tú eres el mejor rudo del mundo. Y que, oye, no solo trae pleito con el perro aguayo, Místico, sino también con el peluquero. Lo dejaron como mula de regimiento. De manera, señoras y señores, que aquí tienen ustedes la faz de la máxima figura de la lucha libre en la repetición. Proyecta por encima de la segunda. ¡Un enorme tope! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Eh, señoras y señores, en vivo desde la catedral de la mejor lucha libre del mundo! El chulo del cuadrilátero está... Oye, ¿qué le tiene que decir el chulo a Místico que le eche ganas? ¿Qué tiene que decirle, hermano, por Dios? Pues porque se le ve desganado. ¡Vamos, se le ve desganado! ¡Vale, venir crudo como tú! Aquí todo el mundo dice Místico. ¡No es cierto! ¡Místico! ¡Perro! ¡Perro! ¡Perro, ¿qué hace? Lo engancha y lo derriba. Se levanta rapidísimo el hijo del perro guayo. ¿Y esto qué? ¡Esto qué es! ¡Unas pinzas voladas! ¡Esta es una toma excepcional! Los técnicos de televisión asignados a la hora de la papa están llevando todas y cada una de las incidencias. ¡Está sangrando la máxima figura! ¡El príncipe! ¡No, verdad! Los perros no sangran, solo ladran. ¡Aquí ven desde la tercera! ¡Una vela, una caída libre y sacada de lado! ¡Este arte no lo hacen los rudos, Rivera! No, son más efectivos los rudos, doctor. Aquí los dos están ya cansadones. ¡Vamos, perro! Recuerda que tienes... Si gana el perro, voy con él a cenar con Jackie. Y si pierde, que lo veo muy remoto. ¡Fíjate! Que se vaya el con... ¡Te voy a poner un ejemplo! ¡Ven a la más! ¡Rebotando mortal atrás desde la segunda! ¡Impresionante! Si tú y el perro van a cenar con Jackie, lo van a llevar a tacos al pastor. Pero si el querido místico va, lo va a llevar a un hotel de cinco estrellas en Las Vegas. ¡Esta es la diferencia, Rivera! ¡Este es hijo de Tlalpan! Bueno, vámonos con esta repetición. ¿Cuándo el hijo del perro Aguayo? Están contándole a las dos. Si hay empate, ¿qué pasa, doctor? Mira, ya no puede ni con su alma, místico. ¡Cómo ya no puede! ¡Se está sangrando! ¡Esto débil, Rivera! ¡Oye, Poliester! ¡Mira nada más! ¡Ve a la hermosa Galilea! ¡Dice ella machita! ¡Y Arán de la Torre dice! ¡Qué bárbaro, Rivera! ¡Qué bárbaro, perro! ¡Viene el conteo! ¡Viene el conteo! ¡Viene el conteo! ¡Aquí vamos a la repetición! ¡Este mortal hacia atrás! ¡Ejecutado por místico! ¡Los dos luchadores en esta fiera contienda! ¡Cómo sufre! ¡Ay! ¡Es niña, ¿verdad, doctor? ¡Efectivamente es niña y la niña quiere contigo! ¡Vamos! ¡Vamos, místico, proyecta! ¡Se salió! ¡Se salió! ¡Ay, cuernos! ¡Místico! ¡No! ¡No tiene que soltar! ¡No tiene que soltar! ¡No tiene que soltar! ¡Místico! ¡Porque hay cuernos de por medio! ¡Aquí ya lo van a descalificar! ¡Y tiene razón! ¡Nada más porque tú dices lo van a descalificar! ¡Claro! ¡Ya patearon al réferi! ¡Patearon a don Rafael Elmaya! ¡A don Rafael! ¡Tu maestro de lucha libre! ¡Ve nada más, señoras y señoras! ¡El helicóptero! ¡Con las aliciencias de plata! ¡Enoooorme! ¿Qué? ¡No pasó nada! ¡Nada ha pasado, doctor! ¡No ha pasado nada! ¡El réferi no vio nada! ¡Así que, a ver! ¡Se levanta místico! ¡Va por el réferi! ¡Y le dice, ya gané, ya gané! ¡Le embarra un billete! ¡Ya vi! ¡No, ya fui! ¡Foul! 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 ¡Tres! ¡Los rimos, los rimos, los rimos! ¡Y el Atlante! ¡Perro! 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 ¡Rafael Elmaya, mano! ¡Eso fue la falta, señoras y señoras, amables amigos! ¡Eso fue el momento en que le aplica un Paul Artero! ¡Cuál Paul, doctor! ¡Rafael Elmaya, eres de lo peor! ¡Estás peor que policía de crocero! ¡Eso es una injusticia! ¡Cuál injusticia! ¡Esto es un robo! ¡Injusticia a tu abuela, doctor! ¡Es un robo! ¡Perro! 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 ¡Ya vamos a llevar a Jackie! ¡Que ella elija el lugar! ¡Yo pago! ¡Ella elija el lugar! ¡Las vas a llevar a los tacos de vísceras de nana, bucha, nene, pil y trompa! ¡Místico está acostumbrado a hoteles de cinco estrellas! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Y aquí se dice místico! ¡Nada, nada! ¡Vamos a escuchar al perdedor! ¡Mira, perro! ¡Mira, perro! ¡A mí no me estás ganando limpiamente! ¡La gente! ¡La gente! ¡La gente se está dando cuenta ¡Que tú me estás favoreando! ¡Sí o no! ¡No! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Que no! Bueno. Bueno, bueno, bueno. ¡Místico! 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 ¡Venga, mi perro, venga! ¡Permítame! ¡Creo, místico! ¡Haga, sájate! ¡Dame eso y no problemas, doctor! ¡Oye! ¡Y aquí no puede tener tan mal gusto! ¡Creo! ¡Místico! ¡Que eres! ¡Un gran luchador! ¡Y que tienes! ¡Que reconocer! ¡Claro que sí! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Trepopongo, místico! ¡Propongo! ¡Que si tú no estás contento! ¡Si esta gente no está contenta! ¡Nos podemos! ¡Nos podemos! ¡Aventar! ¡Una caída más! ¡No, perro! ¡No, perro! ¡Sí, pero por qué le dices que no, si él quiere! Porque ya hay que ir a la rambla, doctor! ¡No, no, no me digas eso, por Dios! ¡Pero! ¡No! 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 ¡Místico, místico, místico, místico! ¿Quién fue el que ganó? ¡El perro! ¡El perro! ¡El perro! ¡El perro! ¡Fíjate nada más, Rivera! ¡El perro y Arturito son... Amigos! ¡El perro y Arturito son... ¡El perro es... Oye, Jackie está tan guapa, con qué poco pinole le da todo. Es que acaba de decir el perro guayo que él prefiere a poliéster. Mira, perro. Creo que la gente sabe que a mí me gustan los retos. Y si tú quieres, no nada más te voy a jugar una caída cualquiera. Ahora está de por medio. Si ella quiere, a ella. Y aparte de ella, te voy a jugar enfrente de toda mi gente. ¡Ahorita mismo, mi máscara contra tu cabellera! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, esta es la casa de...! ¡Ah, no, el perro! ¡Esta es la casa de...! ¡Perro! 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 ¡Esta es la casa de Místico! ¡Místico! ¡Ahora que la Jackie cumpla! Ahora que Jackie cumpla, el perro y yo vamos a ir a... Mira... Le está diciendo que no quiere ir a cenar. Aquí creo. Y yo le dije que era tan guapa y ya se está... Está bien, tú, tú quieres eso, pero sabes perfectamente que ni tú ni yo mandamos. ¡Manda a esta gente! Y si... Y si esa gente quiere una caída, máscara contra cabellera, se las vamos a dar. Pero será para el otro sexenio, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Así que... El perro les hace una pregunta. ¿Quieren una caída más? ¡No! Porque sabe que va a perder, Ribera. ¡Doctor ya ganó! ¡Sabe que va a perder! ¡Doctor ya ganó! ¡No, perro, no! ¡Vamos! Tienes mucha categoría. Ya escucharon en casita, ya escucharon en casita. Vámonos a un corte y regresamos aquí a la hora de la papa. Vámonos a un corte.